Anios y yo chingus, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano Seguramente estaban esperando este video Porque el tema que les traigo en el dia de hoy Esta buenísimo Así que si te quieres enterar de que se trata este chisme coreano Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte a este canal Activar las notificaciones Seguirme en mis redes sociales En la caja de descripcion te voy a dejar los links Comparte este video para que mas personas se sigan uniendo A esta bonita comunidad de kpopers Y tambien si te salen anuncios en el video No los quites, velos porfi Porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando Nuevos videos con mas chisme coreano Dicho esto, vamos a comenzar con este tema Porque ya no me puedo aguantar Resulta que el dia de ayer Ustedes si me siguen en instagram Les estaba informando Acerca de la situacion de la relacion de kai de exo y jenny de blackpink Que se confirmaba que la relacion se habia terminado La verdad es que yo en ese momento Estaba editando el video para el canal de noticias de bts Pero por alguna razon tambien estaba yo Checando mi twitter Cuando oh surprise Una de las paginas coreanas que sigo Pumbale Ataca diciendo que SMJJMEN Confirmaba que la relacion de kai de exo y jenny de blackpink Se terminaba Al parecer El gusto le duro muy poco a esta pareja Que cabe aclarar que era una de las parejas Formada por idols de kpop Mas querida de los fans Para una historia Que inicio sorprendiendo a todos Tambien tuvo un final que sorprendio Pues el dia 25 de enero de madrugada SM Entertainment Agencia de kai A traves de un comunicado Informaba a los seguidores de exo Que la relacion entre kai de exo y jenny del grupo blackpink Anunciada el dia 1 de enero de este 2019 Habia llegado a su final Luego de haber platicado con kai SM Entertainment Hacia el anuncio Y pedia apoyar a ambos idols En sus carreras en el futuro Tal y como se esperaba El publico en el mundo No tardo en dar sus opiniones Sobre este asunto Algunos Opinaban que el amor Les habia durado muy poco Que los fans que al inicio Criticaban la relacion Le habian echado el mal de ojo A la pareja Y hasta las teorias Sobre como este asunto Se habia tratado De una estrategia de publicidad Para las agencias De los dos idols Yo me quede como de No Que Me he echado peditos Mas largos Que esa relacion Paso por mi cabeza Para los que no sepan El dia de ayer Se confirmo Que la relacion Entre estos dos idols Habia llegado A su fin Pero esto No se trata De un tema Que haya salido De la noche A la mañana No 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 Este es un tema Que viene sonando Desde hace varios dias Atras Y es que si Hace un par de dias Naver La plataforma de internet Mas popular de Corea Sacó un par de notas Donde informaba A los fans Sobre la supuesta ruptura De la relacion De Kai y Jenny Luego de haber durado Cerca de 4 meses Aunque el publico Se entero de ella Menos de un mes Antes de su ruptura Naver Publicaba Que los indicios Sobre esta ruptura Era que a ninguno De los dos Se las habia visto Juntos Desde que se revelo La relacion Al publico Y que no habian tenido Ningun tipo de interaccion Lo cual Podria ser el indicio Mas fuerte De que la relacion No pasaba Por su mejor momento O en el peor De los casos Ya habia terminado Pero esta noticia No se habia hecho Pública Luego de que SM Entertainment Confirmara esta noticia Pero no diera detalles De los motivos No se quiso quedar asi Y publico Una nueva nota Donde ellos Concluian Que la principal Razón Por la cual La relacion Habia llegado A su fin Fueron los diversos Compromisos Que ambos Idols Tenian Las actividades En sus agencias Y que lo mejor En este momento Era enfocar su atención Y energía En sus carreras Como idols Según Never Ambos idols Se reunieron Para acordar La ruptura De la relacion Y las decisiones Que ellos tomen Afectaran También A los demas Miembros Y entonces Tomar decisiones Basándose Unicamente En ellos dos De manera Individual Seria tomar Decisiones Un poco Egoistas Que podrian Afectar O dañar Las promociones Y las actividades De los demas Integrantes EXO A pesar de que No tenga lanzamientos Es un grupo Que esta Constantemente Activo Porque o esta Haciendo promoción En China O en Japón O esta haciendo promoción En Corea del Sur O esta trabajando Para diversas marcas O sus integrantes Estan trabajando Para diversos proyectos Ya sean musicales O dentro del mundo De la actuación Por su lado Blackpink Actualmente Se esta preparando Para su debut En Estados Unidos Esta preparando Nuevo material Sus integrantes Estan trabajando En sus propios proyectos Jenny por ejemplo Ha tenido una muy buena Racha de éxito A raíz de que lanzó Solo su canción Debut Como solista Evidentemente Todo el público Empezó A opinar Acerca de la situación Porque recordemos Que cuando Se dio a conocer Esta relación No se dio a conocer Como de la mejor manera Para empezar Nos agarró A todos De sorpresa Nos agarró A todos Para empezar En la seña De año nuevo Y lo que empezaron A decir Los internautas Coreanos Y todo el público En ese entonces Era que todo Se trataba De una estrategia De marketing Y de publicidad Por parte De las agencias De ambos idols Para poder Obtener un beneficio Económico Pero ya saben Todos los que No estaban Como muy de acuerdo Y no veían Con buenos ojos Esta relación Y nos referimos Como a un tipo De fans en específico Empezaron a decir Que si Que todo se trataba De publicidad Que todo se trataba De marketing Que todo era un truco De SM Entertainment Para que tuvieran Más fama Bitch Ambos grupos Son super famosos A nivel mundial No toda publicidad Busca que un grupo O que una persona O que un idol Sea famoso En este caso Lógicamente Ese no era el fin Porque les digo Estos dos grupos Ya son muy famosos Pero si Posiblemente Pudo haber sido Que se tratara De incrementar Las ganancias De la agencia O fortalecer El fandom Como se hicieron Amigos Los fandoms Por esta relación Ambos fandoms Se van a apoyar A pesar de que La relación Ya no exista Y esto no está mal Es válido Porque son estrategias Pero miren Independientemente Si se trató De publicidad O no se trató De publicidad Para mi La verdad Es lo que dijo La agencia Y lo que digan Las demás personas O demás medios De comunicación Son puros rumores Son puras teorías Y opiniones Hasta que SM Entertainment Diga lo contrario O hasta que Los integrantes O las dos personas Involucradas Digan lo contrario Que en mi cabeza Es como Ok O sea Si van a terminar Tan luego Como por qué Andaron Saben O sea Es como Ok Mira ahorita No quiero una relación Pero si me gustas Un chingo O sea Si estás bien sabrosote Mejor Que te parece Si entre grabación Y grabación Nos besamos un tiempo Vas a mi casa Yo voy a tu casa Veremos Netflix Unas palomitas El cafecito O el té La manita Y al otro día Cada quien O sea Amigos con derecho Coreanos Obviamente Y hay dos Guapísimos Los dos Ay pero también Iba a ser otro pedo Si los cachaban Porque ya me los iban a tachar De todo Habido Y por haber A mi me encantaba Esta pareja Es una de mis parejas favoritas Esa es la principal ventaja Que tuvieron Estas dos agencias Y por las cuales Yo creo que salieron beneficiadas Porque era una relación Que el público Estaba apoyando No era una relación Que el público Odiara Y que pidiera Que se terminara Y que por eso Tuvieran efectos negativos Como en las acciones O en el valor De su agencia Y se cayeran Siento que los supieron Aprovechar muy muy bien Ambas agencias Supongamos Que ambos Idoles Ya eran amigos Y resulta que se encuentran En la semana de París Porque a los dos Los invitaron Se van como amigos Al parque Y oh sorpresa Dispatch Me los cacha Pasa el tiempo Ellos siguen siendo amigos Y pum vale Dispatch Saca una relación Cuando esa relación No existía Ellos eran amigos Nada más Y entonces Este metrame Supongamos Que se puso ahí Como a hacer Algunos análisis Económicos O cosas así Que nosotros No entenderíamos Y se dieron cuenta Que si lo negaban Les iba a perjudicar Más económicamente A que si lo aceptaban Porque se trataban De dos grupos Famosos a nivel mundial Dos artistas Con mucha exposición Y le dijeron Y le dijeron a Kai Avientate la relación Porque aquí Se lo digo a Kai Porque ese mechichemen Fue la que La que lo confirmó Primero Di que sigan dando Ustedes nada más Digan que si Y ya después Terminamos la relación Porque tienen mucho trabajo O x cualquier cosa Supongamos que eso pasó Que otra cosa También que hay que mencionar Es que YG Se ha mantenido Super neutral En este asunto Ahorita tampoco Confirma el término De esta relación Y durante el tiempo Que anduvieron YG jamás mencionó Nada sobre este tema Se mantuvo muy al margen Entonces eso hace pensar Que la que pudo haber Maquilado todo este asunto En una suposición De que si se tratara Lo que nos imaginamos Pues pudo haber sido Ese mechichemen También hay que conocer Un poquito del contexto De Corea del Sur Y hay que Siempre les he dicho Hay que leer acerca De los negocios en Corea Porque muchos Se imaginarán Que lo que vemos En los dramas De que las familias ricas Arreglan los matrimonios Y que no les importa Quitar del camino A quien sea Con tal de que Su negocio familiar Sea de los más exitosos Ustedes creerán Que eso no pasa Pero literal Todo eso pasa Dentro del mundo De los negocios En Corea del Sur Y en el mundo entero Las agencias Al final de cuentas Son empresas Que dependen De un capital económico Y con tal de que Ese capital económico Siga creciendo Pues son capaces De todo De verdad Ahí está Cuban Chichemen Despidió a Hyuna A pesar de que Era su artista principal Le valió Y la despidió Porque era beneficioso Para su agencia Para no perder dinero Aunque claro Todo esto Se trata de especulaciones Hechas por los fans Quienes consideran Que esta situación Es un poco sospechosa Por otro lado Hay también personas Que consideran Que el fin De esta relación Pudo ser originada Por haberla hecho pública Ya que debido A la personalidad De ambos idols Preferirían mantener Este asunto Como una historia privada Y sin exposición Al mundo Y menos ahora Que ambos grupos Están trabajando En diversos proyectos Donde el tema De una relación Podría distraer Al público Y generar situaciones Incómodas Para los demás miembros Problemas Para el resto Del equipo O situaciones Que opaquen Su trabajo musical Sea cual sea La situación Por la que haya Atravesado esta pareja Lo cierto Es que todo el público Se sorprendió Con la noticia Pues era una De las parejas Favoritas De todos los fans Del K-pop Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Aquí abajo en los comentarios Déjenme su opinión Acerca de este tema No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Porque por ahí Cada que sale Alguna noticia Muy impactante Les estoy compartiendo Todo a través De mis historias Ya sea de BTS O de todo el mundo Del K-pop También les subo Historias muy chidas Muy monas Les hago muchos Lip-sync por ahí Así que síganme No olviden seguirme También en Twitter Ahí sí es puro chisme Ahí sí son noticias Y estoy opinando Y estoy dando Mucho contenido Ahí en Twitter Vayan y síganme Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Ahorita la cristalito Ha de estar Pero miren Revolcándose De la felicidad La condenada Obvio es broma Ya no sabemos Ni que onda con ella No sabemos